Hola, soy Mati de Pintura Fácil para Ti y lo que vamos a pintar hoy es una hoja. Hola, mi nombre es Mati, vivo en Barcelona y tengo una linda niña de 4 años. Mi canal se llama Pintura Fácil. Y vamos a pintar este lindo imán de tulipanes. Ahora nuestras hojitas ya están listas. No te preocupes si no queda uniforme la primera. Pintura Fácil es un taller online para aprender a pintar paso a paso, fácil y rápidamente. Cómo pintar las prendas para que no pasen por detrás. Para realizar este tipo de trabajo de pintar con esténciles. Espero que te guste. Siento que tengo una relación muy cercana con mis suscriptores. Y empatizo muchísimo con ellas. ¡Esto es mi tulip! ¡Esto es mi tulip! ¡Esto es mi tulip!